Pepsi se voló la barda al traer a México el trofeo original de la Champions League mejor conocido como la Orejona, el máximo galardón de la Liga de Campeones de la UEFA La emoción de conocer la copa y tomarse una fotografía junto a ella sucedió gracias a la alianza entre Pepsi y la Liga Europea durante la semifinal entre Liverpool y la Roma en el Fronton México donde la refresquera organizó la parada oficial del tour del trofeo de la Casa de los Campeones para sus clientes y algunos consumidores de la marca quienes disfrutaron de ver el partido y una exclusiva comida sin duda una oportunidad única para que todos los fanáticos del fútbol, del buen fútbol de aquí en México puedan disfrutar de primera mano lo que es la experiencia de la UEFA Champions League de la mano de Pepsi una oportunidad para que todo el consumidor y todo el público que está cerca aquí de la zona tenga la oportunidad de tocar la copa, de verla, de tomarse una foto con ella y de llevarse un muy bonito recuerdo a casa El directivo, quien disfrutó del encuentro donde el Liverpool hizo bueno el 5-2 conseguido en la ida a pesar de caer por 4-2 en la vuelta y disputará la final de la UEFA Champions en Kiev contra el Real Madrid nos adelantó que ha sido un éxito este tipo de experiencias ya que la alianza se alargará unos años más Este es el tercer año de la alianza entre la PepsiCo, la marca Pepsi y la UEFA Champions League y acabamos de renovar el acuerdo por los próximos tres años entonces hay buenas noticias, la marca Pepsi y la UEFA Champions League van a estar juntos hasta el año 2021 Sin duda este es el fútbol más prestigiado a nivel de clubes entre las competiciones organizadas por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol además de ser el más reconocido mundialmente y el más visto por cerca de 360 millones de espectadores solo Pepsi lo trajo a nuestro país con este evento para todos los aficionados que gustan del mejor fútbol del planeta pero laoularte está en todo comentario ¡Se va a está enmity! ¡Súmero! ¡Súmero! ¡Faccia! ¡Faccia! ¡Súmero! ¡Faccia! ¡H principal! ¡MENO! ¡Súmero! ¡No! ¡Gracias!